Tengo que preguntar, usted señora Arauz va a votar por Keiko Fujimori, está en el indeciso, en el nulo, en el no voy a votar de ninguna manera. Me queda claro que no piensa votar por Castillo, pero ¿cuál es su voto señora? Sí, o sea, para mí Keiko Fujimori tiene que mostrar por supuesto mayores credenciales democráticas, porque lo que pasó durante el último quinquenio ha sido muy malo para el país. Yo creo que ella, espero, como lo está diciendo, se siente arrepentida de haber hecho esos actos y espero que haga esas demostraciones de gestos más democráticos, porque eso nos ayudaría a asegurarnos, ella promete, a tener un equipo con mucha apertura, que tenga un premier que no va a ser Fujimoriza y que va a trabajar con todos los miembros del Congreso, eso me alegra. Por eso voy a dar mi voto de fe por ella. ¿Va a votar por Keiko? Sí, o sea, es que yo no podría dejar mi voto en blanco o voto viciado, porque sería darle el voto a una persona que nos va a llevar a un derrotero que es desastroso, lo que ha pasado en varios países de la región donde ha habido este tipo de gobierno. Bueno, entonces con esto voy a terminar. Le van a preguntar, pero Meche, te ofendieron, te humillaron, te hicieron de todo y aún así le perdonas. La verdad, yo voto por el Perú y yo no guardo resentimiento, vuelvo a decir, y espero honestamente que muestren mejores credenciales democráticas, que convoque, así como que ha invocado a otros partidos políticos que han participado en el proceso electoral, que hable también con las personas que no son necesariamente partidarias, pero que están buscando apoyar al país y que estoy segura que si ella promete una actitud democrática, bueno, vi que firmó el documento que ha planteado Transparencia, ojalá Transparencia también hubiera apoyado que nos hubiera el cierre del Congreso, por ejemplo. Bueno, hay una grandeza cuando usted aquieta su ego y pone por encima a la patria. En este caso usted está decidiendo eso porque cree que la otra opción nos lleva a un futuro inicial. Y respeto.